yo creo que no son los modos ni las formas yo creo que no sé su no 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 se supieron expresar me imagino no porque digo pues si está toda la frente a toda 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 la ciudad llena de espectaculares de nosotros y ponen otras pero aquí yo creo que todos tienen derecho a todo hombre haga por favor hombre por dios no se está corriendo en campaña adelantada pues eso que lo determine yo creo que el instituto no yo no puedo decir no lo sé pero bueno pues yo creo que si tú pintas una barda y yo la pinto pues que pues mira igual es lo que hay que hacer más a ver que hay que ser prudentes con ese tema no con ese tipo de declaraciones y pues yo respeto digo yo respeto si he visto que hay algunas bardas pintadas pero nosotros también tenemos entonces pues usted tiene más no sé si más o menos pero pues vamos por iguales no pues que cada quien haga su lucha y que viva adan augusto creo que sí está legislado y creo que sí está pero no se ha respetado como tal pero bueno pues yo creo que a ver me regreso pues si yo lo hago y tú lo haces pues te vas ir a acusar no no no